Somos la Chiricota del bizcocho, la última y nos vamos. Ya ha entendido más o menos la gente por qué era el nombre. Por lo del titán y qué, bueno, menos mal que nos rozamos. Nos fuimos a dar carajos, ¿no? Un poco con la cara de muerto otra vez, como en el Mario Baccherizzo ese. La mujer al alma, ahí tiene. Y, qué cabrón. Y bueno, total, que no nos hemos podido traer barco. Hemos bebido toda la cerveza posible para venir doblado, pero bueno, venimos bien. Así que nada, bueno, ya he escuchado por ahí que estéis cantando también la presentación. Ese es el mejor premio que nos podemos llevar y todavía no ha acabado el concurso. Y hasta la gente cantando, así que bueno, vamos a hacer la presentación, como Dios manda, para presentarnos, el que quiera cantar, que cante, el que no, para pasarlo bien, ¿vale? Para llorar, ya están los periódicos, los telediarios. Bueno, pues nos encontramos con Antonio Álvarez, el bizcocho, que lleva un fin de semana, que yo no quiero ni imaginar, ¿no? Independiente del Falla, que canta ahí mañana, ¿no, Antonio? El martes. El martes cantan, hoy en Ceuta. Por cierto, yo no quiero decir nada, pero aquí la gente termina cantando campeones, campeones. Sí, bueno, nosotros eso ya sabemos, verás, nos gusta que nos lo canten, pero nos gusta que nos lo canten cuando ganamos. Sería lo suyo. Pero bueno, muy bien, el cariño, y antes de salir estaban cantando el estribillo de este año ya, no es de los Miermas, sino el de la banda del Titanic, y ya se estaba cantando. Así que fíjate, encontrarte con esto. Oye, qué cosa más grande, ¿no? Esto hace 20 años era impensable, ¿no? Pero ahora, fíjate, que ya al día siguiente va la gente cantando, mira lo que ha hecho el discorso, lo que ha dicho esto, lo que ha hecho el otro. Venís aquí a Ceuta, en pleno carnaval, la gente cantando el estribillo. Fíjate, y antes de que termine el concurso prácticamente, que todavía estamos ahí en el Ecuador. Ya te digo, es muy bonito porque al final premio, nosotros también, por nuestra trayectoria, hemos aprendido a quedarnos con ese cariño de la gente, más que a lo mejor con los resultados del concurso. Entonces, esto para nosotros es nuestro gasoil. Antonio, habéis estado a puntito de cantar en Ceuta por la mañana y en el Falla por la noche. ¿Eso lo habéis manejado? ¿Cómo lo habéis gestionado? Porque el bombo ha dado suerte, pero ha estado cosas ahí, ¿eh? Sí, sí, bueno, nosotros, verás, sabíamos. Además, te digo una cosa, también hemos hecho esto por superstición un poco, porque tanto el año de Manuel, de No te vayas todavía, como el de los Mialmas, los dos que te hemos estado en la final, hicimos un contrato hasta el fin de semana como hoy. O sea, que eso es talismán. A ver si este año pasa otra vez. Vamos a intentarlo. Bueno, yo creo que va a estar ahí la cosa. En cualquier caso, muchas gracias por atendernos y ahora tienes que atender a los fans, que aquí hay gente esperando para hacerse fotos con el bizcocho. Bueno, pues yo encantado y, bueno, muchas gracias por ustedes, que nos han visto el trabajo súper bien. ¡Muchísimas gracias! ¡Nos vamos! ¡La Quinta del Buite!